Me han preguntado por la calle que Si algo me pasa, si he dormido bien No quiero confesarlo, pero no soy el que solía ser Ahora te encuentro por casualidad Y me preguntas que cómo me va No quiero contestarlo, te miento y digo todo está normal No sé mentir y se me nota en la mirada Pero tú insistes y preguntas qué te pasa Sabes lo que pasa Yo nunca llevo el corazón conmigo por si me lo quitas Y el día en que te conocí se me olvidó dejarlo en casa Y eso es lo que pasa Que ahora te necesita A ti te necesita Sabes lo que pasa Cómo le explico ahora a mi corazón Que no eres para siempre Que eres la noche que por la mañana se desaparece Y eso es lo que pasa Que yo sí me enamoré Y a ti ni te duele No sabes cuánto me costó El darme cuenta de que de tu lado no No sentías lo mismo y yo tenía amor Y tu solo egoísmo Sabías que desde el primer momento en que te vi Algo sentí por ti Y tú seguiste dando juego al sentimiento sin pensar en mí Y encima vienes y me dices ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabes lo que pasa Yo nunca llevo el corazón conmigo por si me lo quitas Y el día en que te conocí se me olvidó dejarlo en casa Y eso es lo que pasa Que ahora te necesita A ti te necesita Sabes lo que pasa Cómo le explico ahora a mi corazón Que no eres para siempre Que eres la noche que por la mañana se desaparece Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa Que yo sí me enamoré Que jamás a ti dudé Que yo te quería bien Y a ti ni te duele Ni te duele Y yo me enamoré Y yo me enamoré